Hay una diva también que nos falta aquí, que, hijo, a ver, ¿dónde está? Ay, 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 a mis cebollas. Lady Gaga. Lady Gaga, amigo, así es, mi Lady Gaga, que también, muy ligada a la comunidad, siempre apoyando, siempre haciendo comentarios propositivos, siempre apoyando las causas, y ella misma asumiéndose como persona bisexual, entonces ella misma perteneciente a la comunidad. Y, bueno, este himno, The Born This Way, amigo, que qué barbaridad. Fue un boom, un éxito para la comunidad gay, claro que sí. Como todos me miran, casi, casi, ¿eh? Sí. Pero, bueno, en la habla inglesa, ajá. Y que se sigue bailando y se sigue cantando en las discotecas alrededor del mundo. Mi Lady Gaga triunfe y triunfe, aunque no le fue nada bien.